Hola chicos, ¿cómo están? Soy su profesora Yosenin y hoy veremos la clase B de Geografía. Comencemos. Muy bien chicos, hoy aprenderemos sobre las industrias de Venezuela, la actividad industrial dentro de Venezuela. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Primero y principal van a investigar, no a copiar, es investigar. ¿Qué van a investigar? La definición de industrias dentro del territorio venezolano, por ejemplo, la siderúrgica, la Alcaza, Benalum, compañías nacional de cal, Minervén, Ferrominera, Orinoco, control hidroeléctrica y Corpoelet. Van a investigar todo eso y ustedes me van a decir cuál es la relación que tienen estas empresas. Van a hacer como un pequeño resumen, no más de 300 palabras, sobre la relación de todas estas empresas. Eso lo van a hacer con sus propias palabras y lo van a dejar abajo en los comentarios de este video. Ya saben chicos, los espero. Recuerden que tiene que estar identificado con su nombre, apellido, año y sección. De lo contrario, no será validado para evaluación. Así que, ¡chao!